Buenas tardes, Rosemary Tapia continúa con el anecdotario sobre la novela Travesías Mágicas, concluye Travesías Mágicas, el capítulo tres. Quiere saber cuáles son las anécdotas, la historia detrás de la historia. Síganme en mi canal de YouTube y denle click a la campanita. En la creación de la novela, todos los sábados yo iba a visitar a Raulito. Ese sábado Raulito me dice a mí, tía Mimi, yo quiero visitarte cuando tú eras chiquita. Digo, perfecto, hacemos el capítulo. Yo pongo en la novela que los tres nos tomamos de la mano, Raulito, Gabriel y yo, y llegábamos al escenario del viaje al pasado. Y llegamos a una casa muy humilde, que era la casa de mi niñez, con habitaciones amplias, pero había sala comedor, cocina, la habitación de los padres y la habitación de los niños. Y yo describo en la novela las seis camitas, una al lado de la otra, pero eran como las diez de la mañana, y en una de las camitas había una niña rubia, bella, pero muy triste. Nos acercamos. A medida que nos fuimos acercando, yo en la novela reconozco que era yo en la niñez. Y Raulito le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ella le dice, me dice Mimi, soy Roselena. Y él se mira y me dice, Mimi, ¿qué serás tú cuando estabas chiquita? Yo le digo, sí. Dice, ¿por qué estás triste? Dice la niña, ¿por qué no me dejas jugar? Qué triste es la vida de un niño enfermo que no puede jugar. Yo le digo que no se preocupe, que vaya a jugar con Raulito. Y sí, el otro niño, digo, ¿tú ves a Gabriel? Dice, yo veo. Recuerden que le expliqué que yo en la novela pongo que los niños tienen la capacidad de verlo invisible porque el puente de la magia se desarrolla a través del amor. Se van los niños a jugar y de repente llega una señora alta, guapísima, rubia, y me pregunta en la novela, ¿qué haces aquí? Y va y señora Rosa, ¿cómo está? Dice, ¿dónde está Mimi? Dice, está jugando con dos niños. Ella no puede jugar porque está enferma. Sí puede jugar. ¿Cómo? ¿Cómo que puede jugar? ¿Cómo te llamas, Rosa Elena? ¿Te llamas como mi hija Mimi? Y le digo, yo soy tu hija Mimi. Y dice, ¿esta locura qué es? Rosa Elena en la novela le explica a la señora Rosa que con el amigo imaginario que era un ángel habían hecho un viaje al pasado para consolar a Mimi. Y le dije que no tenía que extremar los cuidados porque Mimi sobrevivía a su enfermedad. Rosa se queda dudando todavía. Recuerdo una guaracha que solo le oí ella y la pongo en la novela que se llama Chahuita al bate. Que comienza, ya no es Silberio, ya no es Facundo, y ahí sigue la canción. Cuando Rosa Elena en la novela le canta la canción, ya Rosa no tiene dudas. Y dice que ella le cree porque nada es imposible para Dios. Y que Dios envió a ese angelito de Gabrielito para que consolara a su hija Mimi que estaba muy triste. Mimi está feliz jugando en el patio con Gabrielito, con Raulito. Y de repente, de uno de los palos, baja el hermano de Mimi, Raul. Y Raulito mira a Roselena y le dice, ese es mi papá. Y Raulito mira a Roselena y le dice, tú estás loco, que voy a ser tu papá. Tú no ves que yo soy un niño. Roselena vuelve y le explica a Raul toda la historia de Gabriel. Y le explica que ellos habían viajado para consolar a Mimi. Pero Raul rápidamente comprende y le dice que él también, más pequeño, tuvo un amigo imaginario. Bueno, ahí se despiden, se van. Y Mimi queda contenta porque podía jugar. En otro viaje, Raulito me dice, él ve a la abuelita. En el primer viaje, él ve a la abuelita y le dice que él había visto la foto, pero que ella estaba más bonita que en la foto, que estaba más joven. Y entonces ahí Rosa acepta a Raulito, ese nieto que no conoció, y en la novela lo abraza. Pero en otro viaje, yo pongo que Gabriel pide regresar para despedir a Rosa el día de su muerte. Esa escena la pongo yo para que los niños se familiaricen cuando los abuelitos están ancianitos, que van a partir a su último viaje y que vean que ese es un viaje a otra dimensión y que el amor va a quedar con ellos. Entonces regresan al año 86, donde Rosa está muy enferma y le dice a Raulito que ella se va con Diosito porque la va a cuidar y desde ahí lo va a cuidar a él. Raulito le hace un dibujo, ella lo besa. Y después de ese viaje que se cuenta en la novela, Raulito pide otro capítulo, donde él quería visitar a su hermana Rosa María. Y yo recuerdo que a Rosa María le afectó mucho el divorcio de sus padres. Y por eso pongo en la novela que la vamos a visitar en esa época y como Raulito la consuela. Y ella decía, pero ¿con quién tuvo mi papá ese hijo? Y entonces le vamos explicando que venimos del futuro con una gran niña madura que era ella. Ella lo comprendió todo y queda jugando con su hermano Raulito. Dice, en este momento actual, porque viajamos al pasado, tienes 28 años y eres mucho más bonita. Ahí se abrazan y se despiden. La niña quería irse con ellos. No se podían por el tiempo en la novela. Un sábado llega a Roselena. Esto sí pasó. Y Raulito le dice que iban a visitar a su hermano Cocún, pero le dice, Tía Memi, te tengo un chiste. Digo, cuéntame, ¿cuál es el chiste? Dice, el chiste del mafioso. Un niño llega del colegio y le dice a su mamá, Mamá, un niño en la escuela me dijo mafioso. Dice la mamá, no te preocupes, mañana yo voy a la escuela y arreglo eso. Y el niño le responde, mamá, que parezca un accidente. Todos nos comenzamos a reír del chiste de Raulito, porque a Raulito le gustaba mucho contar chistes. Raulito pide que él quería visitar a su mamá cuando estaba dándolo a luz a él en el parco. Bueno, yo me consigo los titulares del periódico de ese día para darle verosimilitud a la historia, que él llega a visitar a Ailín, que Ailín lo encuentra muy parecido a su esposo, que le contamos que era hijo de un sobrino de Rodi, que se parece mucho a Raul, a Peyullo, como le decimos. Esa visita, las tías de Raulito por parte de Ailín, bebe y sobre todo, comienzan a decir que porque se parece que. Él les dice que no se metan y él pelea con una de ellas y lo ve la abuela, la mamá de Ailín. Guiotti dice, pero este niño se parece a Raul. Roselena en la novela se lo lleva para la cafetería, pero llega Raul, el papá. Cuando lo ve, dice, ¿de quién es este niño? En la novela, Roselena le explica toda la historia de Gabriel de los viajes imaginarios y Raúl lo comprende de una vez y le cuenta que él de niño, tuvo un amigo imaginario, que el nombre era Miguel. Quedan todos abrazándose, él le decía pollo, porque él le decía de niño a Raulito pollo. Se despiden. Otro de los sábados que voy, me digo yo, ¿con qué saldrá Raúl ahora? Raúl me dice, cuéntame una historia de Cocún. Cocún es Raúl, el hermano de Rosa María más grande, que estaba en Estados Unidos. Digo, bueno, vamos a visitarlo. Pero ahí tenemos que visitarlo en el futuro. Dice, me parece muy bien. Vamos al 2000, no me acuerdo si era 2014. Visitamos a Raúl. Recuerden que la novela se hizo en el 2000. Y Raúl iba a hacer unas inversiones, pero el tipo era un estafador. Roselena en la novela le advierte que tenga mucho cuidado, que no firme. Que no firme por nada del mundo ese contrato. Cuando llega Ernesto, le dice que tiene que firmar de todas maneras. Roselena estaba escondida con Raulito y Gabrielito en la otra habitación. Y de repente escuchan que dice, muerta esa arma. ¿Por qué vas a sacar o firmes o te mueres hoy mismo? Y sale Roselena con Raulito y Gabriel. Viene un forcejeo. Raulito le da una patada en la espinilla a Ernesto. Y Roselena le dice a Gabriel, ¿qué esperas para actuar? Y Ernesto siente que del aire un gran golpe sobre la mandíbula. ¿Pero esto qué es? Y la señora le dice, el amigo imaginario de Raulito, pero se cae el revólver y Roselena lo toma y le dice, maleante de pacotilla, te largas o los voy a matar. Me iba con un socio uno a uno. Soy una demente y no me van a poder enjuiciar porque vengo del año 2000. Entonces dice, vengo del pasado. Esta vieja está loca, se va. Raulito comienza a pasearlos por toda la ciudad en un helicóptero porque había mucho tráfico. Y entonces Roselena le dice a Raulito, a Raul el Grande, que, ¿qué adelantos habrá para Panamá? Y él le dice, un tren ligero. En el 2000 yo pude predecir el metro. Se despiden, se van. La próxima semana Raulito me dice, yo quiero una historia para María Helenita y cuento la historia de que María Helenita iba como modelo a modelar a Europa, pero era un engaño de un hombre que quería llevar drogas. Y Raulito llega con Gabrielito y la tía Meme irrumpen en el aeropuerto y le advierten a María Helenita. Y todo es como mucha acción en esa parte de la novela. Y entonces cuando el hombre agarra a Roselena por el cuello, todo eso se pone en la novela para ponerle más emoción. Se ve un golpe que le dan y el hombre cae. Llega el procurador con los fiscales, la DIJ. En ese tiempo era PTJ. Lo acorralan, descubren el delito. María Helenita le agradece a su tía haberlas armado, abraza a Gabriel, porque lo puede ver lo mismo que a Raulito y los inspectores le cuentan al fiscal general, al procurador, que al delincuente lo había atacado el hombre invisible. Dice, esto es lo último que yo he oído. Roselena dice, no voy a tener pruebas de esto. Y María Helenita le sale, le saca así el diario donde se veía la fecha y cómo Gabrielito, o sea, una mano invisible que golpeaba al delincuente. Bueno, ya se estaba terminando la novela. Roselena le dice a Raulito que tenía que despedirse de Gabrielito. ¿Cómo te despedirías de Gabrielito? Y se lloraría mucho. Digo, no, porque lo pones triste. Lo vas a poner muy triste y no es bueno que él es un ángel que te cuida, que esté triste. Entonces se abraza, Gabriel le dice que lo va a acompañar siempre porque va a ser su ángel de la guarda y de repente ven un carro que se aproxima a toda velocidad. Ya Gabrielito había desaparecido. Roselena queda paralizada por la impresión porque todo fue muy rápido. Antes de que atropellaran a Raulito, aparece Gabrielito, lo carga, lo quita y la mujer se va como una loca. Entonces Gabrielito le dice a Raulito siempre podrás contar conmigo. Cuando ya vamos a cerrar la novela, yo le digo a Raulito, la vamos a cerrar con tu cumpleaños de seis años. Dice él, sí, pero con una condición. Yo quiero que la invitada de honor sea Sandra Sandoval. Y Sandra Sandoval está en la novela, cierra la novela, participa en Travesías Mágicas porque ese era el deseo de ese fan que ella tenía desde los tres años que era Raulito. Raulito ama a Sandra Sandoval. Quiere seguir escuchando las anécdotas de otras novelas, todo lo que estuvo detrás de la creación literaria. Síganme por mi canal de YouTube y entérese en estreno. Recuerden que yo pongo este video viernes, sábado y domingo a las 6 y 30 en estreno. Después queda ahí por si usted no lo pudo ver el día del estreno. Y este va a ser un anecdotario con todas las novelas. Un abrazo y hasta siempre.